Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cócaro, el fisioterapeuta del Club Pachuca, y es un saludo a todos los que ven Autoridad Deportiva, lo mejor del deporte tabasqueño. Un fuerte abrazo. Hoy mamá se siente más tranquila, porque agua purificada cristal le garantiza la máxima higiene, con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua purificada cristal, el origen de la vida. ¿Qué tal? Les saluda su amigo Juan Carlos Medellín, para platicarles acerca de que no nos equivocamos. El premio estatal del deporte, sí, es David Rodríguez. Tal cual lo habíamos anunciado, sin ningún temor, sin ningún miedo, sabíamos que David tenía que ganar el premio estatal del deporte. Sus logros, sus triunfos, su dedicación y su empeño, hicieron que este tabasqueño lograra lo que muchos deportistas quieren con el paso del tiempo. Ganar este galardón, y él desafortunadamente no lo disfruta, quizá como lo disfrutan otros que tienen la conciencia limpia y tranquila, porque no padecen ninguna enfermedad, y él desafortunadamente sí la padece, por eso participa en Olimpiadas Especiales. Hoy, cuando se da a conocer precisamente, 31 de octubre, la noticia por parte del jurado, todos los que estábamos ahí reunidos, aplaudimos inmediatamente la sabia decisión del jurado, que sin temor alguno también designó, a pesar de que estaba la presión con la cubana Yadira Silva, de que podría haber ganado por haber estado en Beijing en los Juegos Olímpicos, representando a México y supuestamente yendo por la representación de Tabasco, que, bueno, no ganó ningún selectivo ni nada por el estilo, para poder decir que por Tabasco pertenecía a la selección mexicana. Pero en fin, no hubo problemas, no hubo nada absolutamente, y David es el gran ganador. Sin duda alguna, que el hecho de haber ganado, pone a la gimnasia, dentro de las Olimpiadas Especiales, en un gran nivel. Su entrenador también gana el rubro, y esto también es importante, porque van a la par prácticamente todos los premios estatales. Cuando gana un deportista, gana también su entrenador. Y eso, lógicamente, que hay que resaltarlo, porque quiere decir que lo que hicieron en el Nacional en Mérida, también de un muy bueno resultado, sobre todo porque David vuelve a confirmar que es pura calidad. ¿Por qué? Porque se convierte otra vez en campeón nacional. Felicidades a David. Vamos a escuchar la entrevista, vamos a platicar con ellos. Mi compañero Martín Eduardo Padrón, les realizó una entrevista aquí en Televisión Tabasqueña, y la tenemos para ustedes también, a los amigos de la web, que visitan la Autoridad Deportiva, para que vean por qué les digo, que nos da mucho gusto que David haya ganado este premio. Sencillez, humildad, muchísimo trabajo y muchísima dedicación, que esperemos el dinero que va a recibir, que son 35 mil pesos, si no nos equivocamos, le sirvan en mucho para él, para su casa, para que le compren algo que le guste, y que no lo vayan a utilizar en cosas que realmente ni él vaya a poder disfrutar. Escuchemos la entrevista. Nos encontramos con los ganadores del Premio Estatal del Deporte, David Rodríguez, en primera instancia, atleta de gimnasia de Olimpiadas Especiales, y a su entrenador, Juan Miguel Bautista Juárez. Pues nos sentimos muy felices al haber obtenido esta presea, o este premio, que muchos de los entrenadores tienen su esfuerzo, tienen sus logros, y más que nada, todos tenemos el mérito de haber ganado muchas medallas, pero el premio es favorable, porque en este caso es doble, también el atleta como el entrenador. David, ¿qué se siente haber ganado el premio estatal? Pues yo me siento muy contento por haber ganado este triunfo, y se lo agradezco al maestro Miguel. Bueno, pues más que nada, lo que sigue con David, la meta es el objetivo, más próximo es el lograr un pase al campeonato mundial de Grecia, y se sigue trabajando con atletas de Olimpiadas Especiales, con miras a que sigan los pasos de David. Bueno, David gana cuatro medallas en el campeonato mundial, gana tres medallas de oro y una de bronce, aparte de un cuarto lugar en una de las pruebas, un sexto y un octavo lugar en las pruebas. Fueron las cuatro medallas y tres banderines de los premios después del tercer lugar, un cuarto, un sexto y un octavo. Ah, pues yo creo que debo estar bastante agradecido por el interés que pusieron todos los medios de comunicación y todas las personas que fueron jurados para determinar que, por unanimidad sobre todo, que fuera yo la persona agraciada con este premio. Y esto les quiero, esto me va a dar, esto un saludo, esto a todos. ¿A tu escuela? A mi escuela, a esta niña Rose, a mi papá, y a mi mamá. Ahí está, David es el gran ganador y esperemos que este ejemplo que está dando este muchachito cunda en todos los demás deportistas. Por el otro lado, también se dio a conocer que en lo que respecta al talento deportivo, lo ganó esta niña Luisa Fernanda Sánchez de gimnasia, los dos de gimnasia, imagínense ustedes, eso también es importante, la gimnasia este año repunta increíblemente. Lástima que el profesor Emilio no se inscribió porque hubiera dado la batalla junto ahí con Juan Miguel y quizá hubiera habido dos entrenadores ganadores de este premio estatal en el 2008. Y también el otro que gana es Luis Hernández, este muchachito que fue a Japón en un torneo con el Pachuca, donde quedan campeones, por ahí asistió también Mauro Lainez, hijo, pero este Luis tenía también otro título en este año, haber sido campeón de goleo en la Olimpiada Nacional donde fue visoreado, donde el Pachuca le echó el ojo y dijo este me lo llevo, se lo lleva y también allá, también allá en Japón quedó de campeón de goleo, aparte de que fueron campeones con todo el equipo. Cuando es una labor de conjunto es mucho más complicado todavía porque todos tienen que estar en la misma frecuencia para poder ganar un título. Felicidades a todos y esperemos que el próximo año otro jovencito con muchas aspiraciones pueda ganar el premio estatal del deporte y también el talento deportivo. Por hoy es todo, ya lo demás lo dejamos sin comentarios. Hoy mamá se siente más tranquila porque Agua Pulificada Cristal le garantiza la máxima higiene con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti porque tu familia lo vale todo. Agua Pulificada Cristal, el origen de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!